Chicos del frente para la victoria Chicos podemos bañarnos ya Acá estamos en la bañera Isla No se ve una mierda Instacay Quiero grabar mi video de Britney Vamos si ahora tu puedes A por que giraba tanto la cama Uy casi mueve la concha de su madre No la alta limpia No la alta limpia